La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, abriendo el juego. Ultra 93.7 en la edición ya de este miércoles, miércoles 22, mes de febrero año 2023. Y hay que hablar de los movimientos que se produjeron ayer en la pelota invernada o el movimiento en donde los rojos ya dejaron de ser pasivos en cuanto a movimientos y dieron informaciones ya. Tienen a Marcos Luciano, perdón, dieron a Marcos Luciano o consiguen a Marcos Luciano desde las estrellas orientales. El primer pick que fue del año 2022, 2021, perdón, de las estrellas orientales y se dieron a otro gran prospecto. Pero para hablar más de ese cambio y toda la información está por aquí, ya desde su regreso, desde la ciudad de los mormones. Bien, Ernesto Araujo Pueyo, buenos días. ¿Qué está bien? Bien, gracias. ¿Dice falta? Sí, sí, un poco. ¿Sabes hablar, Dor? ¿Por qué usted quiere? Porque usted siempre ha dicho que usted no necesita a nadie, ¿no? Para seguir su día a día. Bueno, pero a veces hay que, ¿verdad? Me siento halagado. Sí, sí, sí. Te creo. En el día de hoy, la gracias a Dios primero por permitirnos estar aquí, ya nueva vez. ¿Se dio tal cual como dijimos ayer, no? Sí, sí. Sinceramente, la información que yo tenía era de más peloteros. Era la que la intención era mayor, pero al final se cierra por dos prospectos que los dos estuvieron participando en el partido de estrellas del año pasado de novatos en Los Ángeles, el partido, en donde ahí pudimos hablar nosotros con Joaquín Sinoel. Este muchacho, portentostísimo, me parece muchísimo, a Framil Reyes, tiene como ese aspecto, mucho poder, se poncha, pero tiene estampa de grandes ligas y pertenece a Cleveland. A él lo vemos allá con Josh Valera, que también pertenece a las estrellas, y Luciano, yo lo recuerdo que lo vi también en la versión del año 2021, que fue en Denver. Ahí Luciano había sido elegido luego como primer pick del draft de la Liga Dominicana de Béisbol. El primer pick de todo el draft fue Marcos Luciano, y luego fue elegido Noel. Si no me equivoco, fue el segundo pick del escogido en esa ocasión. Bueno, pues, se están intercambiando. Noel no ha jugado pelota invernal, y en el caso de Luciano apenas ha tomado 12 turnos en nuestro béisbol. Por tanto, son dos peloteros a futuro para cada uno de estos equipos que están haciendo estos cambios. Y se hace el primer cambio para ambos conjuntos en esa temporada muerta. Ni las estrellas ni el escogido habían hecho cambios. Después todos los otros sí habían hecho movimientos en estos pocos días que tenemos de haber terminado nuestra campaña invernal y la serie del Caribe. Tres cambios ya se han realizado en el mes de febrero. Por tercer año consecutivo, ayer lo destacaba don Luis y Sánchez, que se realizan tres cambios en el mes de febrero. Bueno, porque hicieron un cambio Toros y Águilas, Robles y Celestino. Exactamente. Hicieron Toros y Lisey, el cambio de Miguel Andújar, Luis Mieses, Narciso Croc, y el lanzador R. Levita, Junior Marte. O sea que todos los equipos ya han hecho cambios. Eso está planteado ahí. El plan de ambos conjuntos es que ambos estén jugando el primer día de campaña en octubre. En el caso de Luciano, fue firmado como Sure Stop y todo tomando cuerpo. Y lo que se proyecta es que él sea Cior o tercera base del equipo del escogido para la temporada que viene con un plan similar al que tuvo el Lisey con Rony Mauricio. De jugar toda una temporada con el equipo. E igual con Noel, que pueda ser titular toda la temporada con el equipo de las estrellas. Esto sí, la salud se lo permite y sus equipos de grandes ligas. Buenos días para Ricardo, que se encuentra con nosotros. Bien, saludos. Buenos días a todo el que esté en sintonía en este miércoles 22 de febrero del año 2023. Sí, la pelota invernal sigue activa en temporada muerta. Cosa extraña en el béisbol invernal, no obligatoriamente en los últimos años, porque con esta nueva camada de gerentes nuevos, cuando hablo de nuevos hablo de corta edad, se nota mucho más agresividad en el tema de las transacciones. Nosotros siempre lo hemos dicho, el tema de cambiar un pelotero en el invierno es complicado de proyectar porque, por ejemplo, esos dos muchachos, los dos proyectan ser peloteros de grandes ligas y usted no tiene ningún tipo de garantía de que van a ser peloteros estables del negocio. O sea, que ahí no hay forma alguna de usted concluir y decir ganó fulano o ganó sultano. Ya Luciano jugó pelota de invierno, jugó el año pasado, jugó cinco juegos apenas. Luego de ahí hay varias versiones. Al parecer él se molestó porque hubo jugadores que lo colocaron a jugar por encima de él. Yo no creo que le hayan dado permiso solamente para jugar cinco juegos en la pelota invernal. Y lo más extraño del caso es que pertenece a San Francisco cuando el gerente general del equipo Las Estrellas trabaja con ellos. Trabaja con San Francisco. Sí, trabajaba en Las Estrellas. Exactamente. Es extraño que haya jugado solamente cinco juegos. Yo recuerdo que a Atenas luego le dieron mucho juego y luego de ahí es que Luciano se va o deja de jugar o X, como haya pasado. Al parecer no le agradó el tema de que a él no le han dado tantos juegos. Si el escogido necesita un infiel, el escogido necesita de todo. Pero rápido. De todo. Olvídate, rápido, lento. Porque lo primero que tú preguntas es, bueno, tomar un campo corto original que puede jugar otra base. Eric González es campo corto, pero en el caso de González, González puede jugar tercera base o bien Luciano, dependiendo de. Porque habría que ver si Luciano va a jugar mucho béisbol invernal. Probablemente juegue el año pasado. Lo que hay que ver es qué cantidad de juegos va a jugar. Pero también pasa con Noel, porque Noel en circuitos minoritarios en la pasada temporada dio más de 30 honrones. 32 honrones. 32. Lo que te digo, son dos peloteros que proyectan en algún momento ser peloteros de grandes ligas estables. No sabemos ninguno. Y que van a jugar aquí con consistencia. Tampoco se sabe. Las estrellas necesitaban un tipo de poder. Y el escogido necesita de todo. Vuelvo y repito. Y está en el mercado buscando de todo. Y eso fue algo que ellos adquirieron. A ver qué finalmente pasa con él. Yo me metí en las dos páginas y hay críticas. Los fanáticos de la estrella criticaron. Que cómo dejan a un prospecto como Luciano. Y el fanático del escogido empezó a decir. Ay, ya empezaron. A Noel, nadie lo ha visto jugar. No, no. Ha jugado aquí pelota de invierno. Para nada. Apenas tiene 20 años de edad, por cierto, Noel. Sí, sí, sí. Vamos a los días inmediatamente, Natacha, que se encuentra con nosotros. Buenos días. De acuerdo con lo que dice Ricardo totalmente. Oye, ese suerte te lo regaló el Game Changer. No. Ah, porque el Game Changer era el hombre de la indumentaria de Venezuela. No, no, no. Ok, sí. El Game Changer. Dañado. Pero de verdad, un cambio parejo diría yo. Porque ya ambos equipos se están intercambiando prospectos. Y ya de ahí en adelante tú determinar el tiempo de juego que van a tener cada uno. Qué tanto van a estar por acá por la liga. Y ya eso será en el futuro. Que se me dirá qué tan efectivo es para uno o para otro equipo. Sí, lo que es una realidad es que Lidón se mantiene activa en el proceso de temporada muerta. Que es bastante largo, por cierto. Pero ya ahora mismo no ha sido para nada largo. Entre la agencia libre que ha dinamizado todos los días se ven nuevas informaciones. Y se han ido sacando poco a poco. Fue como que de repente tú anuncias un grupo de peloteros. Más adelante en la semana anuncias otro equipo, anuncia jugadores que han retenido. Y así, así. O sea, ha fluido bastante la información. Todos los días hay algo nuevo. Yo te digo algo. Por lo menos de manera personal. Lo pienso así. Y yo, si por algo me caracterizo. Porque digo la cosa como la pienso. Ayer, yo doy la información temprano de que venía un movimiento del escogido. Se dijo aquí primero. Lo planteamos. A partir de una información que teníamos. Ok. Incluso, solo decía a mí nadie ahora. La información que yo tenía era de más peloteros de movimientos. El cambio del escogido. Novato por novato. Muchacho que no ha jugado contra otro que no ha jugado prácticamente. Yo sé que a la gente le supo como que. Ah, y era esto. Sí. Y yo sí creo que en el escogido tienen que hacer movimientos trascendentales. Con el grupo que tienen en la mano. No es que hagan un cambio otra vez como Iván Castillo y Liberato. No. Pero yo sí creo. Por lo menos para terminar este bloque. Que en la Liga Dominicana hay peloteros que por momentos en el grupo no te están dando mucho. En ese equipo, en ese ambiente y lo mejor es buscar otro destino. ¿Tú hablas de alguien en específico? Yo creo que hay varios. No hay uno. Te pregunto si te refieres a Ari González, por ejemplo. Yo creo que Ari González y Franchi Cordero. Por ejemplo, esos dos en el escogido no han dado un buen rendimiento y quizás en otro equipo les vaya mejor. Y quizás en otro equipo hay peloteros en la misma situación. Tú lo cambias de ambiente, lo cambias de escenario y quizás le va mejor en otro conjunto. Y la agencia libre está colocando los equipos en esa posibilidad de saber que bueno, yo a este tipo no lo voy a sacar. Ahora pasó con los toros, los toros sabían que Miguel Andújar al parecer en un momento requirió de que miren, cámbiame la capital o yo quiero ver si puedo jugar en la capital. Y bueno, y los toros lo hacen como para hacer toda la liga del mundo. Toda la liga del mundo. El jugador que ya en una cierta edad se quiere acercar a su familia, quiere estar más cerca de su casa y demás. A mí me parece que Ari González y Franchi tienen buen valor acá en la liga, aunque lo han ido bajando los dos. Pero tú te imaginas Ari González jugando San Francisco Macorís como lo vimos ahora con los gigantes. Bueno, tú sabes qué pasa cuando lo veo del aspecto gerencial. Es complicado hacer un cambio. Tú lo estás trayendo de la óptica del análisis, obviamente, pero está diciendo vamos a cambiar de pelotero para que se vaya para otro lado, para que rinda. Pero tú, pero tú, el equipo que yo estoy viendo allí es, mira, dame a fulano que tú lo estás subutilizando. Tú estás, ese muchacho ya contigo no quiere jugar porque no le doy muy bien. Dámelo a mí, vamos al cambio. No forcemos el mango, papo. Bueno, sí, yo te digo la verdad. Yo pensé en algún momento que el escogido cambiaría primero, por ejemplo, a Ari González que a Liberato. Por ejemplo. Legal, legal. Yo no sé qué pasó en ese proceso si piden a Liberato y no piden a Ari. Que quiero imaginarme también que González es un pelotero más caro que Liberato. Claro, claro. Debe de ser. En algún momento se rumoró que Ari González era el pelotero más caro del escogido. Y por nivel también. Hace unos años. Han sido más grandes ligas. Sí, claro. Liberato subió y bajó y Eric en algún momento tomó 200 turnos en grandes ligas. Sin cuidado, sin más. Lo que te digo es que es complicado, más no imposible, cambiar un pelotero pensando en cambiar de escenario para que luego te produzca en otro lado. Un poquito de cuesta arriba. Eso sería pensando más bien en el pelotero. No en lo que tú como equipo quieres. A mí Eric me da un Betemí. Ah. Legal. Y hasta el mismo Franchi. A Betemí lo cambiaron para los gigantes y le fue bien con los gigantes. Eric no terminó mal con el escogido. No, esta temporada no. Y es probable que haya tenido la mejor temporada defensiva en Lidon de hace unos años. Sí, pero sí. Pero lo de Franchi es. Franchi sí es un pelotero que se supone debe de producir dos veces más que Eric. Y en los últimos años ha sido un pelotero que no ha sido puntivo. Y un pelotero que en esta liga impactó en su primer año. Novato del año y jugador más valioso. Oye, el que lo ve jugando. Ya vi todo el juego de pelota. Sabe que ese tipo tiene condiciones para votar. Sí. Yo lo he dicho muchas veces. Para mí el tema de Cordero es un tema de actitud. Franchi se mete en rachas negativas y se le complica mucho salir de ellas. Aquí está un gerente que dice, mira, ven, dámelo a mí. Yo la arreglo a actitud, ven, dámelo a mí. Vamos a un cambio. Tú vas a fulano, fulano, fulano. Dale. Pero tienen que dar del otro lado. Es lo que te digo. Claro. Porque allá para acá tiene que habernos una buena oferta. Sí, porque al final Franchi es un pelotero de grande liga. Es lo que yo, insisto, trae a la agencia libre. Es una dinamización en las propias opciones de la liga. Menciono esos dos nombres. Me imagino que tú a uno de los dos te referías. Porque son los nombres más atractivos que tiene el escogido. Sí. Al día de hoy. Porque yo creo que es impensable hoy que el escogido va a cambiar a Framil, por ejemplo. No lo creo. No lo sé. No lo creo. No, no, no creo. Pero si hay un pelotero que ha podido producir o debe de producir los últimos años y no lo ha hecho, es Franchi. Y que parece que van a seguir jugando a Lidon. Por su proyecto de grandes liga, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ojalá que cambie. Claro, claro, claro que sí. Pero parece que sí. Yo en un momento cuando tuviste la información de jugadores del escogido, a mí me pasó por la mente Vladimir Guerrero Jr. ¿Pero para dónde? Si Vladimir Guerrero Jr. ¿Dónde va a jugar aquí? No, Vladimir es la opción. ¿Tú dices por el tema de que querías jugar con Elisei? Exactamente. Ah, claro. Pero que yo no creo que un equipo se vaya a arriesgar a dar material por Vladimir Jr. Bueno, pero tú sabes que... A menos que venga el gol igual que él. Exacto. Que no vaya a jugar el gol igual. Eso es mala parte. Exacto. Pero tú sabes cómo terminó eso, ¿verdad? Esa novelita, ese episodio. Sí, está bien. Pero era un guión diferente. Vladimir Jr. Se quería meter en el draft para jugar Lidon, pero iba a seguir perteneciendo al escogido. Lo que quería era jugar, parece, con un equipo en particular que iba a entrar al playoff y el escogido no iba a entrar. Y que tuviera la capital. Exactamente. Gregory Polanco también pertenece al escogido. En los últimos años, Nananina... Quédese con nosotros. No se muevan.